En medianoche el cabalé despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. Setenta años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena, lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, dompadas de besos, me miran extraña con curiosidad. Ya no me conocen, estoy triste y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Y de aquella pobre mujer que vende flores, que fue en un tiempo la reina del más mal, me ofrece con sonrisa la violeta, para que alegre tal vez mi soledad. Jumé. 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 ¡Gracias!